Recién el día de ayer a través del reportaje que sacó Exitosa, que dio cuenta, han llegado unos funcionarios preocupados, aparentemente preocupados, a ver la situación. Pero lo que les quería decir sobre el tema aviar, ya para cerrar, porque voy a otro tema. No hay posibilidades de que usted compre un pollo y por comer el pollo tenga gripe aviar. No hay ninguna posibilidad de que usted por comer la gallina con gripe aviar tenga gripe aviar. No hay forma. La gripe aviar se transmite a través, en este caso ya, de animales de corral y en algunas zonas específicas donde ya han planteado cerco epidemiólico, es decir, van a aislar. Se transmite solo por saliva del animal, moco del animal, heces del animal. ¿Quiénes pueden contagiarse? Los que están en contacto con los animales, los que están en las avícolas, los que están en los corrales, los que crían, los que están dando de comer, los que están cuidando, los que están trabajando con los animales, ellos pueden contagiarse. Usted que va al mercado y va a comprar un pollo que ya está muerto, que ya no tiene saliva, que ya no tiene moco y que ya no genera heces, por supuesto que no le va a pasar nada. No me gusta mucho decirles eso, pero la verdad porque me dan ganas, como digo, que el precio del pollo baje, producto de que la gente no compre y los grandes avicoleros se compliquen. Pero los que se van a complicar son los vendedores, y los vendedores son como tú y yo, es decir, necesitan vender para poder vivir. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Gracias, Giancarlo, por el reporte. Voy a hablar ahora con Manuel Huachillo. Él es consejero regional de Lambayeque. ¿Por qué hablo de Lambayeque? Porque en Lambayeque, en Morrope, concretamente, en el distrito de Morrope, hay un puesto de salud que tiene el nombre Santa Rosa. Es un puesto de salud que está en unas condiciones realmente para llorar, a punto de colapsar. Como ese puesto de salud debe haber como cientos o miles en el Perú, pero voy a hablar de este específico. ¿Cómo está, consejero? Qué gusto saludarle. Buenos días y bienvenido a Exitosa. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y a través de ustedes saluda todo el Perú. Y aquí desde Chiclayo, efectivamente, para poder conversar. Ok, Manuel es usted. Dígame, ¿he dicho bien su apellido, Huachillo? Sí, correcto, Manuel Huachillo. Ok, gracias, Manuel. Entonces, vamos a hablar de Manuel a Manuel. Dígame usted, ¿qué pasa con este puesto de salud en Santa Rosa, que dice que está a punto de colapsar? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la situación exacta de este centro de salud? Bueno, exactamente, este puesto de salud en Santa Rosa, en el sector La Pampa, distrito de Morrope, donde realmente es indignante que nuestro personal esté trabajando en unas situaciones totalmente deplorables, con una construida en un ambiente de hace 45 años. La última vez que hubo un presupuesto para su mantenimiento fue en el año 2011, y de esa fecha han venido solicitando una serie de apoyo para poder refaccionar, cuyas paredes están totalmente humedecidas por el salitre, carcomidas que tú le pasas la mano, las bases, estas se descascaron fácilmente, se desmembra la pared que es de adobe generalmente, y al interior, igual en una situación con paredes rajadas, sus columnas, y en la parte del techo hay una especie de agujeros donde ingresan y salen bruciélagos, incluso en la parte de los libros que llevan las fichas de control, las historias clínicas, estas pues afectadas por el excremento, no solamente de los mismos bruciélagos, sino de roedores. Aparte de ello, también hay una situación en la que hemos detectado que al interior hay un nido de murciélagos, a más de 20 a 30 murciélagos, incluso el reportaje que hicieron la citosa está ahí, en las imágenes se puede apreciar. Estoy viendo las imágenes, Manuel. Parece una película de terror, y en esas condiciones en la cual están trabajando, aparte del dolor fuerte. Es tremendo, Manuel, lo que estamos viendo en imagen. La verdad es que justo estamos en las imágenes de una parte, de un área de este centro de salud donde hay una enorme cantidad de murciélagos. No sé qué rato va a salir Batman de ahí, ¿eh? En cualquier momento sale Batman de ahí. Pero ahí hay como 20 o 30 murciélagos, pero además hemos visto la infraestructura, tiene 40 años, está suerte de deteriorar, las paredes descascaradas completamente. Miren ustedes, esa pared está a punto de caer. Un sismo relativamente, medianamente fuerte, cae absolutamente toda esa infraestructura. Mira, la columna que sostiene está socavada totalmente. Miren las paredes que dan hacia la calle, erosionadas y descascaradas de la peor forma. Hemos visto hace un rato también las ventanas de vidrio, todos los vidrios rotos. Ahí está, mira, mira, mira. Es increíble. Ahora, dice, dice, Manuel, que esto tiene más de 40 años de construcción, y la verdad es que no se ha hecho nunca nada por mejorar, por refaccionar, por darle mantenimiento a esta infraestructura. Y es lamentable de la desidia, ¿no? Este tiene aproximadamente 45 años de construcción, bastante vetusca. La última vez que hicieron unas paredes adicionales, que también está a punto de caerse, fue en el año 2011. De esa fecha, al momento no ha habido cambio. Mira, había una serie de documentos que tengo en mis manos de pedidos, por ejemplo, de que se implemente un presupuesto por una nueva infraestructura, no han sido atendidos, ¿no? Tanto desde la gestión que se ha hecho de la Mayeque para que se incremente un presupuesto, tanto al MinSA como al Ejecutivo Nacional, no han tomado en cuenta. Incluso a Defensa Civil, no sé por qué ha demorado tanto en declarar en esta situación totalmente inhabitable. Eso te iba a preguntar, Manuel. ¿En este recinto, en este local, se atienden pacientes? ¿Va la gente de Morrope a atenderse en este centro de salud, en este puesto de salud, perdón? Es un centro poblado que se llama Sector Las Pampas, que queda poco alejado del distrito mismo de Morrope, donde hay un radio de acción de aproximadamente 1.500 personas quienes obligatoriamente tienen que ir a ese lugar, porque es el único. Incluso el día de ayer que hemos estado, habían aproximado más de 12 personas, también niños, que estaban al interior ahí prácticamente hacinados. Dios no le permita un sismo. Imagínate que lo que pueda ocurrir. Sí, claro. Aparte que el olor, de verdad, es fuerte, el ambiente, la humedad que hay, tiene que el personal de nuestra primera línea de atención trabajar en esas condiciones. Ahora, ¿por qué no ha respondido? ¿Por qué no hay respuesta del gobierno regional? ¿El gobernador regional, cómo se llama? ¿Anselmo Lozano puede ser? Ya, en este caso, el licenciado Anselmo Lozano ha sido repuesto producto de un caso que tuvo a raíz de una detención preliminar. Ya, también, de la anterior gestión, igual ha habido una serie de documentos que no han obviado. ¿Y por qué el gobierno regional, del que formas parte en tu condición, por supuesto, el consejero, no toma cartas en el asunto? Yo sé que tú no eres de la parte ejecutiva. Estás, en este caso, en la parte del consejo que está para fiscalizar y para legislar, pero en el consejo regional se ha puesto el tema en debate, se le ha insistido al presidente, al gobernador regional, para que incorporen los presupuestos de los últimos años, que se haga un mejoramiento, una refacción, o se construye un nuevo local para esta zona de Las Pampas, en Mórrope? Adicional de la documentación presentada, que viene de años atrás, igualmente me gestió hasta en tres oportunidades ese pedido, que se tome la atención del caso. Incluso al actual gerente lo llevé personalmente, conjunto con sus funcionarios, levantaron un acta, y ellos dijeron, no, de inmediato, nosotros vamos a instalar un módulo provisional para trasladar el personal. Pero ¿cuántas meses ha pasado? Y al momento no hay respuestas, y nuevamente he vuelto a insistir al respecto. Recién el día de ayer, a través del reportaje que sacó Exitosa, que dio cuenta, han llegado unos funcionarios preocupados, aparentemente preocupados, a ver la situación, y que parece que recién están tomando las acciones, pero imagínate lo que se está tomando, la magnitud del hecho que eso ha tenido que extenderse a nivel nacional, para que se pueda ya, por lo menos, ver en qué situación, porque no pueden estar trabajando en esta situación. ¿Quién es el gerente regional de salud? El señor Juan Pablo Meléndez Díaz, él es el actual gerente regional de salud. Y el señor Meléndez ha ido ayer, sabe algo de este asunto, el señor Meléndez va a tomar cartas en el asunto para ver si resuelve este tema, que la verdad es que debería avergonzarle al señor Meléndez, al señor Lozano, y a los que han pasado por gestión en el gobierno regional de Lambayeque. Deberían tener vergüenza. Yo si estuviera ahí no saldría a la calle, porque como esto se muestra a nivel de todo el Perú, y esto puede ser un puesto de salud en una zona denominada Las Pampas, en un distrito de Morrope, en la zona de Chiclado y Lambayeque, por supuesto debería avergonzar a las autoridades, al gerente regional de salud, al gobernador regional, ni la cara deberían dar. ¿Cómo puede ser que atiendan a las personas, a las personas en una población de más o menos 1.500 personas que están en Las Pampas, estar cada día atentando contra su salud al ponerse bajo el techo de una infraestructura que un sismo pequeñísimo puede traer abajo a todo eso, y matar 5, 7, 10 o 20. Sí, Manuel, dime. Y encima estar conviviendo con Murciela. Con Murciela o con ratas. Claro, incluso el actor gerente, estuvimos con él el día 27 de septiembre, desde la fecha de este año y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Llegó con todo su personal, con funcionarios, tomaron fotografías, videos y todo lo que a veces suelen ser con su equipo de imagen, pero en realidad los resultados ahí están evidentes. Yo quiero agradecer de verdad exitosa y por el apoyo, porque de verdad tengo entendido que ayer se han movilizado, según me llamaron personal de planta, pero ya el hecho pues queda en evidencia. Vamos a ver si se resuelve, Manuel. Te agradezco mucho, pero en un minuto, por favor, cambio de tema rapidito. Ahí justamente en esta jurisdicción, en la zona de Chiclayo, se ha encontrado el tema de la gripe aviar, por supuesto en aves de corral. ¿Están movilizando esto a la cenaza regional? ¿Están movilizando a las autoridades de la dirección, de la gerencia regional de salud de Lambayeque, Chiclayo? ¿Están haciendo algo las autoridades para que haya un cerco epidemiológico y no tengamos mayor incidencia de esta gripe aviar ahí en esta región? El día de ayer nos trasladamos también a San José, donde justamente al sector Gachito del distrito de La Caleta, en la cual pues encontramos que había un personal de cenaza en los ingresos y salidas desinfectando a los vehículos y también haciendo una especie de encuesta. Ellos han sacado un tercer comunicado, donde dan cuenta efectivamente que se ha encontrado este tipo de variante aviar denominada tipo H5. Esto es un criadero. El detalle está, por ejemplo, que hasta el momento no hay una reunión, al menos lo más urgente posible, donde han convocado tanto la cenaza como la gerencia regional de salud y todos los que están involucrados para evaluar el tema. ¿Por qué razón? Porque según datos extraoficiales, que son de muy buenas fuentes, es que se habrían detectado una nave de un corral donde un promedio de 200 aves habrían fallecido, producto de la gripe aviar, y por lo tanto habrían otras tantas que están en una situación de cuarentena. Además, en esta zona, es una zona pescadora permanentemente y donde en las playas se ha encontrado pelícanos muertos justamente por la vía. O sea, estamos hablando probablemente de 250 aves de corral fallecidas por esta gripe aviar. Mi pregunta es, dice usted que no se han reunido las autoridades, pero el famoso cerco epidemiológico, el asunto de decir, de aquí no pasa, cercar, que se tiene que hacer, de aquí no más, para no ir a otro corral, a otro corral, a otro corral, y no sean 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 aves, y eso no signifique 1, 2, 3 personas con gripe aviar, y por supuesto nos pueda complicar el tema de salud en hospitales de Chiclayo de Lambayeque. ¿Eso se está haciendo o no? O sea, el día de ayer que hemos estado, solamente hay personas y vemos que la gente ingresa y sale, solamente se afecta a eso hoy. ¿Por qué razón no decretan ya las prohibiciones y restricciones efectivas en ciertos lugares? ¿Por qué no declarar la alerta legal? No ingreso a las playas como lo han hecho, en este caso, en otras regiones, y aquí en Lambayeque nosotros estamos actuando de manera lenta, ahí justo iba mi cuestionamiento. Ok. Bueno, ojalá se actúe de manera más rápida. Gracias. Ha sido Manuel Huanchillo, consejero regional de Lambayeque, hablando sobre estos dos temas importantísimos, el asunto de la condición paupérrima, pésima, de este centro de salud Santa Rosa, en la zona de Las Pampas, en Mórrope, pero también hablando de este tema del gallito, en el distrito de La Caleta, también ahí en Chiclayo, en Lambayeque, donde se ha encontrado ya gripe aviar en aves de corral. Según él calcula que habrían entre 250 más aves de corral que murieron por este asunto y que por supuesto se necesita actuar urgentemente. Está actuando muy lentamente. Gracias.